Hoy quiero expresarte lo que yo siento Por cuidarme en la enfermedad y en el dolor estar Tú mi vida has guiado y me brindas tu amor Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Me consuelas cuando las esperanzas ya se van Mi vida en tus manos está, puedo ver tu faz, gracias Hoy te doy a ti oh Dios, gracias por tu gran amor Oh Señor, mi vida en tus manos está No puedo entender tu amor No puedo entender tu compasión Si me ves caer, me levantas tú No importa como estés Tú mi vida has guiado Y me brindas tu amor Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Me consuelas cuando las esperanzas ya se van Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Mi vida en tus manos está, puedo ver tu faz, gracias Hoy te doy a ti oh Dios, gracias por tu gran amor Oh Señor, mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Oh Señor, mi vida en tus manos está, maravilloso eres, no me cansaré Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Me consuelas cuando las esperanzas ya se van Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende Puedo ver tu faz, gracias Gracias, hoy te doy a ti oh Dios Gracias por tu gran amor Oh Señor, mi vida en tus manos está Oh Señor, mi vida en tus manos está Oh Señor, mi vida en tus manos está Mi vida en tus manos está.